¡Adiós! 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 Amigos, este es el Super Bowl 57. Aquí están viendo la casa de fundadores. Sí, entonces esto se complica. ¡Adiós! 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 El que causó una infracción. Y ahora todo cambia recampic. Desarrota el 3.6. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Consertos! Y Tónde está cerca. Está muy cerca de empatar el balón, increíble lo que le acaba de pasar acá. Finalencia fue el cuarto mejor equipo en las entregas de balones ofensivas. Parecía que nunca había tenido al balón en su poder. Viene con Marzo Alcárez. ¡Ah, no importa! Recupera el balón. ¡No importa! ¡No importa, en este video! Y se basan las diagonales y con el partido...